Hola para todos, qué bueno que estén celebrando, estamos en unos días preciosos que el Señor nos regala, disfrútalos sin importar la condición en que te encuentres, siempre dando gracias a Dios por todo y en todo porque esta es su buena voluntad, agradable y perfecta. Y el Espíritu Santo te fortalece este día, Él te llena y te sustenta con el don de hablar en lenguas, pero lleno del Espíritu Santo empezó a hablar y así nosotros debemos hablar siempre, llenos del Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios capítulo 12 versículo Dios dice y a otros el hablar en lenguas, es necesario hablar en lenguas porque es parte de nosotros, con sabiduría y con entendimiento. Cuando el Espíritu de Dios nos toma, de verdad que les déjeme decirles, cuando el Espíritu de Dios lo toma a uno no hay nada que hacer, Él se mueve en la forma que Él quiere. Como dice Zacarías capítulo 4 versículo 6, no es por nuestra fuerza, sino por la fuerza del Espíritu del Señor. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. El poderoso Espíritu Santo de Dios hace cosas grandiosas que nosotros no podemos entender. Deja que Él te lleve a un nivel más alto, deja que Él te corone de sus favores, pero no te resistas a su presencia, ni tampoco te burles nunca del Espíritu Santo. Porque algo que el Señor dice que es imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Así que regálale tu vida a Él y deja que el Espíritu de Dios te use y te llene y sea moviéndose a través de tu vida. Hoy quiero invitarte para que oremos y sigamos creyendo como dice Joel 2.28 Así que cuando veas a alguien que está lleno del Espíritu Santo, déjalo moverse, porque lo que es de Dios nadie lo puede impedir. Así que te invito ahorita para que oremos. Espíritu Santo, gracias porque tú eres nuestro ayudador, consolador, el paráclito de nuestra vida. Estamos muy agradecidos de poder contar con este beneficio y esta bendición del hablar en lenguas. Bautiza a aquellos que necesitan ser bautizados en esta hora. Imparte Espíritu Santo una nueva unción en cualquier lugar de la tierra. Espíritu de Dios, fluye. Que fluya la presencia del Espíritu donde quiera que te encuentres. Te bendigo y un feliz jueves.